Poco a los pies Y yo Me dicen que a mi mera Asuntino Free Space Y yo, yo Eh pa' gallo Que los cosas no son como antes Mamacadura Y yo, yeah Subliminal Es un Jongo el grapo a un poco Pa' qué ya andas cambro El Godzilla suena en moto, atenta a toda mi gente voy partiendo ropa Esto es pa' de bravao, de bravao El zoom zoom de vuelta pa'l bombo, voy quitando escambro El Godzilla suena en moto, atenta a toda mi gente voy partiendo ropa Esto es pa' de bravao, de bravao Después de ser pero me convirtieron pa' en mi cuerpo y alma He visitado el mismo inferno, me habla el diablo cuando lo narra en el sueño Acelerao, tome posición, haga caso en esto No quería hacerlo pero alguien tenía que hacerlo elemental Dije yo, pa' guardar el secreto Y es que estoy de vuelta pa' esto del rap Sincero, siendo el primero metiéndole el dedo a todos ellos complicados Otra pila es la misma mierda que algo más después de la muerte Seguí cantando macabre Me han preguntado, como he logrado hacer una vaina como esta Aunque sea desgraciado, tome conciencia por no es igual Cuando suena similar por lo grave que pueda aparentar Te pueden reencarnar en algo espiritual, wow Pa' mi toda esa mierda es algo muy normal Hey! 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 Todo el mundo con la mano pa' arriba Hey! Hey! Todo el mundo con la mano pa' arriba Hey! Hey! Todo el mundo con la mano pa' arriba Hey! 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 Puedes decirte que hacer o no hacer Eres libre de coger lo que tú mismo quieras hacer Considera de lo más lindo a lo más fiel Uno más que otro siempre lo quiere ver Criticador critica lo que no ha hecho Pendiente a la vida ajena no querido por el resto Siempre hablan comentarios nunca honestos Estarán como búhos pendientes de lo que ando haciendo El zoom zoom de vuelta pa' bombo Va quitando escampo El boxy lo suena en moto Atenta a toda mi gente voy patiando rapo El tempo es depravao, depravao El zoom zoom de vuelta pa'l bombo Va quitando escampo El boxy lo suena en moto Atenta a toda mi gente voy patiando rapo El tempo es depravao, depravao, ey Ey, 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 ey No dicen que no me, ey Estar sin fin de rap Subliminal Free space, yeah, yeah Free space, free space Es Asuntino, yeah Asuntino es Asuntino Asuntino será Asuntino Asuntino siempre va a ser Asuntino Nadie como Hannah Fue esta pila y mamacúa porque se pone a hablar mierda Me cago en su maldita madre This is Asuntino, yeah Yo, yo, yo Business Music Todo el mundo con las manos pa'rriba Ey, todo el mundo grite fuerte y brincalo Ey, todo el mundo con las manos pa'rriba Ey, todo el mundo con las manos pa'rriba